Queremos determinar el área del rectángulo dado. Y el área representa el número de unidades cuadradas que se adaptaran dentro de este rectángulo. Y desde que las unidades están en centímetros, queremos determinar cuántos centímetros cuadrados se adjuntarían dentro de este rectángulo. La fórmula de área para cualquier rectángulo es longitud x ancho. Pero si olvidas esta fórmula o lo confundes con el perímetro, entendiendo lo que significa el área, debemos poder derivar esta fórmula por nuestro propio. Lo que quiero decir es eso. Si no podemos recordar la fórmula de área, debemos poder resultarlo si hacemos una mirada a un rectángulo más pequeño. Entonces, si miramos un rectángulo que tiene las dimensiones de dos unidades por tres unidades, tal vez algo así, otra vez no importa cuáles son las unidades, si este lado tiene una longitud de dos unidades, y este lado tiene una longitud de tres unidades, y si queremos descubrir cuántos cuadrados se adjuntarían dentro de este rectángulo. Podemos dividir esto en unidades cuadradas como esto, esto y esto. Y ahora podemos ver visualmente que el área de este rectángulo sería de seis unidades cuadradas. Y una forma más fácil de obtener el área debería haber multiplicado la longitud x a anchura o dos por tres para obtener el área de seis unidades cuadradas. Mirando nuestro rectángulo, para determinar el área de este rectángulo, multiplicaremos la longitud de siete centímetros y el ancho de doce centímetros. Y me gusta dejar las unidades porque cuando multiplicamos, esto recuerda que nosotros eran unidades cuadradas. Siete por doce es ochenta y cuatro y centímetros x centímetros eran centímetros cuadrados. Este sería el área del rectángulo dado, que significa que ochenta y cuatro centímetros cuadrados se adaptarían perfectamente dentro de este rectángulo. Este sería el área del rectángulo.